¡Vamos! 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 Papi ya, deja de fumar Y tú también mami, deja el cigarro Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarro si me quieres de verdad No ves que a mí también esté mal ¡Vamos allá! Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarro si me quieres de verdad No ves que a mí también esté mal ¡Vamos allá! Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no... ¿Qué tal sale el mañanero? Con mamacitas como tú sale caliente Y lo trae todo Policiales Deporte Espectáculos Entretenimiento Por sólo 20 céntimos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!